El gobernador Tony Gali, acompañado de su esposa Dinora López de Gali, encabezó la ceremonia conmemorativa del centenario de la promulgación de la Constitución Política Mexicana. El orador oficial fue el secretario general de Gobierno, Diodoro Carrasco Altameriano. Recalcó que en Puebla se mantiene la estabilidad política y social con más transparencia y respeto a las libertades ciudadanas, lo que ha permitido tener un proceso armónico de transmisión del Poder Ejecutivo. Puebla vive hoy en un grado de estabilidad política y social que se ha propuesto seguir vigorizando con nuevos resultados en todos los ramos de la administración pública. Más transparencia, respeto a las libertades ciudadanas, atención especial a la equidad y la igualdad sociales mediante el diálogo permanente. Destacó que a 100 años de la promulgación de esta Carta Magna, la mayor fortaleza de los mexicanos está en la democracia y la pluralidad, así como los múltiples lazos que ha forjado la nación con el resto del mundo. Recalcó que cuando se enfrentan nuevas amenazas del exterior, la Constitución sigue siendo nuestra mayor fuerza. Con imágenes de Roberto Reyes, informó para Puebla Noticias, Daniel Caro.